Lástimame Lástimame Que no me llegue al corazón Como el metal, ni más ni más Te encanto por todo lo que vi en ti Lástimame Aquí estoy Resistiré, aguantaré Mírame, mírame No soy igual, sería mortal Mírame, mírame Lástimame, resistiré Soy de Titania Estimame Sistiré Soy de Titania 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 Estimame Estimame, resistiré Soy de Titania 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 Anya Soy de Titania Gracias Gracias.